...comunal dice, aprendido por infracción a la ley de droga, secuestro de marihuana. Fecha 28 de abril, personal de Estación Policial Comunal, que bajó en forma conjunta con Delegación Narcotráfico Trenquilauken, en marco de prevención de delitos en general de la planta urbana de esta ciudad, procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad, domiciliado en este medio, a quien se le incautó en su poder sustancias compacta verdusca en forma de esfera y un cigarrillo casero semicombustionado de marihuana, el cual, realizando test de orientación, arroja resultado positivo. Como consecuencia, se instruyen actuaciones prevencionales caratuladas, infracción a la ley 23.737, procediéndose para con implicado notificarse a recaudos legales, acorde a lo dispuesto por la UF interviniente a cargo del Dr. Luis A. Calentey, del Departamento Judicial Trenquilauken, recuperando la libertad en tenor al artículo 161 del Código Procesal Penal. También hubo secuestro de varios vehículos por infracción a la ley de tránsito. En el transcurso de esta semana, a raíz de diversos operativos implementados en distintos puntos de esta ciudad, se procedió al secuestro de cinco motocicletas y de un automóvil en razón de sus conductores carecer de la documentación reglamentaria, labrándose actuaciones por infracción a la ley 24.449, interviene el juez de falta local, Dr. Luis Alberto Gallego. Aprendido por infracción al artículo 85 de la ley 80.31.73, venta ambulante, con fecha 27 del 4, en marco operativo de prevención de ilícitos, modalidad motochorro y delitos en general, personal de la estación policial comunal Pehuajó procedió en vía pública a la presión de un masculino mayor de edad, de 49 años, domiciliado en este medio, que en instante antes se hallaba realizando venta ambulante de plantines, sin autorización municipal. Aprendido, notificado, recaudos legales, recuperando su libertad, interviene el juzgado de paz, Dr. Sagrera María Andrea. También trágico accidente en Ruta Nacional 226, kilómetro 481. Con fecha 27 del 4, se iniciaron, en esta dependencia policial, la actuación escaratulada de homicidio culposo, a raíz de haberse tomado conocimiento que en Ruta Nacional 226, kilómetro 481, causas tratase de establecer, se produjo colisión entre automóvil marca Ford Modelo K, conducido por masculino mayor de edad, acompañado por una femenina y dos menores, domiciliados en la localidad vecina de Francisco Madero, quienes circulaban en sentido Pehuajó-Bolívar y camión marca Volvo, conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Pampa. A raíz de la colisión, la femenina acompañante del vehículo marca Ford K, pierde la vida en el acto, mientras que demás ocupantes fueron trasladados al hospital local, con heridas leves, interviene la UFI número 8, a cargo del Dr. Pablo Ruiz. Eso...